¡Uy, que hace calor! Tengo mucha sed. ¿Escuché bien? Yo tengo lo que necesitas. Tomar vital es una buena idea, porque además de hidratarte, saca el lado más entretenido de la vida. Porque nada te refresca y te hace sentir tan bien como agua mineral vital, que alegra cada momento con su frescura y pureza sacada de su fuente natural de origen en las quebradas de la montaña. Este verano, refresquémonos con una vital.